El Ministerio de Economía Familiar te invita a ser parte de la Feria Nacional Verano en Amor del 21 al 24 de marzo en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca. Desde el Parque Nacional de Ferias podrás fortalecer tus habilidades participando en los talleres y capacitaciones bajo el modelo Aprender Haciendo. Ven y con tu familia y disfruta de los sabores y colores del verano 2024 con los más de 150 emprendimientos que encontrarás en las diferentes terrazas, calzado, textil, artesanía, bisutería, gastronomía y mucho más. Además podrás gozar con las revistas culturales y el show del payaso Chiquitín. Y desde el Mercadito Campesino puedes adquirir todas las frutas de temporadas, hortalizas y granos básicos. Te esperamos con tu familia y tus amigos en el Parque Nacional de Ferias ubicado en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur. Los días jueves y viernes en horarios de mediodía hasta 7 de la noche, sábados y domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¡No faltes!